...es apagar la vela. Abanda el pie y el derecho, levanta el derecho. Saltá, dale. Dale derecho ahí que están los huevos. Dale. Dale para adelante. Dale, dale boludo. Eh, adelante están los huevos. Manapeá. Manapeá los huevos. Dale. Agarrá el huevo de una vez. ¿De acuerdo? Agarrá los huevos. Ay Dios. Dale a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. No, no. Hace un giro. Hace un giro a tu derecha. Chiquito, chiquito. Chiquito. Ahí no va. Dale boludo. A la izquierda. A tu izquierda. A tu izquierda de costado. A tu izquierda de costado Dale, 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 boludo Dale, dale, derecho Dale, dale, derecho Dale, dale Dale un pasito más Dale, agachate Agachate ahora que tenés Agachate que tenés la cosa Dale, agachate de una vez Pará, minuto Dale, pasá Dale, dale, dale Inclina el peseto Dale, dale, derecho Ahí está la vela Dale, dale, derecho Ahí empezá a soplá Sopla la vela Dale, soplá Sopla Que sea el tiempo Sopla La vela Pará un poco, Sayo Es un juego Pará Está flaco un poco Qué morro Los chicos no van a Egipto No, pará No, no, no Pará Pará, pará Cortá 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 Sopla la vela Mar Escriptorio Por Dios Es tan difícil Eso amplió novela Teníamos todo el tiempo El mundo Hay cinco lucas Y un mes de Egipto Te lo podemos hacer plata No, no, pero no me digas yegua Lo hacemos de nuevo No es tan fácil ¿Ves? No, no, es muy difícil Estamos pintando la La cúpula de la campilla Seguistina No sé Le vamos a sumar Cinco mil dólares más Ahora es un viaje a Egipto Más diez mil dólares Muy bien Preparados Preparados Tiempo A Ya Mi rocío de miel Levanta las pies y ve para adelante Para adelante Eso, eso Muy bien Tu cuerpo es retráctil Muy bien Ve, ve, ve Corre mi caminito al hostal Ahora baja, baja el peldaño Muy bien, muy bien Y adelante, adelante Un poquito más Rapidio Sopla Sopla, sopalla, sopalla, sopla Sopla la vela Hay que probar que las modernas no son taradas No, pero Fabiana, yo te cuento una cosa Acá estamos trabajando profesionales de primer nivel ¿Vos te pensás que Daniela Cardone? Todos Productores Productores que son de primer nivel Daniela Cardone Daniela Cardone, para tu información No sabés que triunfa en España Vos no sabés que es grosa Es la modelo chap En este momento no lo sabés eso Por eso le pedí disculpas a ella Por eso Vos no sabés lo que le costó llegar Se tuvo que casar hasta con un cirujano Para que le haga descuento Todas las operaciones que tiene Me parece que está siendo desagradable No, no Vos no podés irte así porque sí Me voy a abandonar Cada juego abandonaste No es así Está Ana Más Ferreira Ana Más Ferreira Pero vos qué te pensás Ana Más Ferreira hermosa Todos dicen que mona, que mona que sos Que orangután, que sos La quieren a ella La quieren profesional Es mona Es mona Respetá a Radio y Florimonte Por más bagallo que sea Tenés que respetarla Bueno, qué es lo que falta Qué es lo que Objetivo